Soy el rico y el perrito como pico, que está enfrente conmigo causas del destino Creo que va a acabar más loco que los tíos que buscan los molinos Mira japon, si muestro disciplina, no puedes conmigo, yo de su modo estima He ido a un cagón, penejo de mierda, me voy a rapear y me paga con carina Te lo digo, échate pa' allá, porque tengo actitud, conozca manabundo que vuelen mejor que tú Campeón que te ha dejado como un pitufo azul, te paso por encima, yo soy un autobús Mira hijo de puta, yo aquí le doy cadáver, vuelo mal porque he salido ya del coño de tu madre Yo vengo rapeando pa' partirte, que a esta batalla, que a esta batalla ya tendrás que irte Soy un hijo de puta, pero de madre santa, cómprate una peluca y vete pa' Semana Santa Yo, eres un fantasma, pero tan feo que no te hace falta ni sábana Te pego una polla de amigo, este cabronazo ya no va a poder contigo Se llama el Grisco, y ahora sigo, déjate el rap y conté a cantar el hecho latino Me llaman Grisco, y ¿sabes por qué? Porque tú me duras lo mismo junto joyos y en mi gris Esta noche, dejo será que sacas corriendo y esprinte porque te follo en el ritmo Que me folla en el ritmo, de una pantalada te meto y te abocos de hipo Sabes que eres lo mismo, que ya ni que el ciclismo, después de esta batalla es sentida ser cataclismo Yo, claro, hago cataclismo, tú adelgaza, dedícate a hacer ciclismo Yo, te lo digo como yo mismo, eres Javi, me parezco al santo, ¿o quién es mismo? Mira, giliponia, su compite, yo adelgazaré, cuando no te desintoxiques Me va a ser un guapo drogadicto de mierda, no puede contigo o amigo, nadie te pierda la tierra No, no me vengas de mi niña, si tú ni siquiera me llega aquí niña A ti te van a simplemente la vica, una vimpilla, y si quieres probar, ven, móntate en una vespilla Hijo de puta, yo soy un cabrón, no puedes contigo, mejor llama a tu mami Porque yo te junto en la improvisación, no me monto en la vespilla, ven y móntate en mi Ferrari Claro, que yo soy un cabrón, pero si follo contigo, gorda, tú pagas el cocón O espera, que también lo quieres que lo pague yo, esta noche ya me la muere, dini, dini, sol Mira, cabrón, no soy la primera del encierro, yo pagando el contó, a mí también te pago el encierro Venga, hijo de puta, venga, ya, tina, te follo, te follo, y te entrenas, pixi, ya Tanto que folla, normal, si eres maricón, no estás dentro de mi olla El gringo a ti te perfora, y claro que juegas, que pajeas con Lola solas Y hoy es que ya no hay criterio, no juegas conmigo, yo te mando al cementerio Sabes que yo soy un escapadario, no puedes venderme este pago de mierda con gritos varios Que yo me mando al cementerio, eres el enterrador, yo soy el cuervo y me cago en tu puerto, cocho Llega el gringo del tirón, y se lo hago, me proclamo aquí el fútbol campeón Hijo de puta, deja que les clone, soy el campeón de maricones No pones conmigo, venga, no me detestiones, deja de acercar también, empieza a echarme en cojones ¡Qué bueno!